¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Para abajo, para abajo. Para la familia cabezo te va a la muchacha la vez. ¡Salud! 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 ¡Maldiradora número uno! ¡Salud! ¿Cómo dicen? ¡Lecate esto! ¡No me trates de... ¡Lecate! 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 B我ie las go gigantes. ¡Lecate! Para la familia se lee esa riqueza. Coquit對不對? ¡Lecate! SiDecirrán, Sonofa Ará... En el corazon yo dueré. Yo dueré. Así lleguerás llorar así tenga que sufrir. Pronto se viene con la edad de su cargarita. Tento, pero seguro. Chalanta. ¡Muchas de Perú! 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 ¡Soy queriendo estar llamando, soy queriendo estar llamando! ¡Qué bien, qué mucho! ¡Como yo te quiero! ¡Como yo te quiero! ¡Y una vez así, nada se ve! ¡Como yo te quiero! 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 Yo no son pego, corazón, corazón de sed de 4 corazón fuerte da razón, para que ahora antes corazón alto pregable corazón fuerte da razón, para que ahora antes Un tenito a medirnos de las mentiras, gracias por ver a que en Dios Guayas, quita maíz Pasa en el corazón, y el corazón de tu corazón Pasa en el corazón sin olvidar, corazón sin olvidar Gracias a ti, mi herido de abrazo me alberto Por eso me puso en caída de la gente no me encontró Y a cada rato me estoy diciendo que yo no me recorré Si te salen, ese anillito me da de mi cuerpo De lo único hombre a la que hablo Pero no tengo un putas al día que no son nada más En mi leo, en mi hijo, en mi hijo, en mi hijo Del único hombre que ha pasado Pero no tengo un putas al día que no son nada más Gracias a esa bebé, gracias a la neta casaria Gracias a mi abraza y a los otros pinches Caray, cancha De mi dolor, de una perdida Puso el diagüero, se trae el control Y aclarar la competencia Y el hino de oro, se te ha perdido Puso el diagüero, se trae el control Y aclarar la competencia Y aclarar la competencia Y el hino de oro, se te ha perdido Pero no tengo un putas al día que no son nada más Para que la gente se ve Y aclarar la competencia De mi dolor, se te ha perdido Parece decir que intenta que no se pueden evitar y aclarar la competencia Y el hino de oro… Y aclarar la competencia ¡Los pasos arriba! ¡Despenzas arriba! ¡Besas de San de Perú! ¡Gracias, Llecha, 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 San Rolanda, Vinces! ¡Gracias, llecha, 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 llecha! ¡Besas, la vecina, la vecina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!